Tu trabajo hace latir el corazón de Guatemala y es por eso que es la única, la única garantía que pedimos, préstamos va a entrar. El ministro Enrique de Gengarde explica que unidades J8 que se vieron el viernes pasado en la zona 10 y 14 son un patrullaje normal de un programa de seguridad ciudadana. Los vehículos J8 que fueron utilizados el día viernes son parte de un programa de seguridad ciudadana, un programa que tiene un desarrollo de más de cuatro meses de funcionamiento. La Policía Nacional Civil, a través del uso de todas sus capacidades y sus equipos, pone a disposición de los programas que tenemos establecidos para la seguridad ciudadana y eso también implica estas unidades J8. Creo que es importante que aclaremos que lo que el día viernes se dio es un patrullaje normal. De la misma forma, creo que ustedes han visto que en la zona 18, en la zona 12, en la zona 5, en la zona 14, en la zona 9, también se desarrollan dichos patrullajes. Porque la criminalidad no tiene una zona definida de operación. La razón por la cual desvirtuamos por completo el hecho de que el ejército esté en las calles. Y aclaro por qué. Los J8 son unidades que operan en combinación. Son unidades dirigidas al fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad. Como lo mencioné hace un momento, la criminalidad local y la criminalidad transnacional. Así que no es cierto que haya habido un programa especial para el día viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!